¡Bratans! Vemos que el mercado está cayendo justo ahora y muchas personas me preguntan si este es el fin del rally alivio o no. Les voy a mostrar en este video mis trades y también les voy a decir exactamente qué tanto podríamos llegar a caer en caso que el rally alivio ya haya terminado o si no, qué tanto podríamos seguir subiendo. Vamos a empezar viendo con la gráfica de Bitcoin en velas diarias. Esto es muy importante. ¿Qué tenemos aquí? Este soporte azul que tenemos aquí. En caso de romper el soporte azul y luego en caso de romper el soporte diario, ahí dice D20 que es nuestra madera de D20, de ahí salió esa línea blanca. Esto sería una señal clara de que vamos a ir cayendo y que el rally alivio ya terminó. Pero no entren en pánico, todavía no termina el rally alivio. Muy importante, no solamente esta gráfica, vamos a ver la gráfica de la capturación completa del criptomercado. Vemos aquí capturación completa, velas diarias, rompimos este triángulo simétrico y así subimos que íbamos a seguir subiendo. Rompimos aquí, que es muy importante. El nivel objetivo es de 1.5 trillions, 1.5 de 12 ceros, billones en español correcto. Es importante, estamos más cerca del techo del rally alivio que del fondo, pero todavía tenemos espacio para seguir subiendo en este rally de alivio. Todavía tenemos espacio de seguir subiendo. Muy importante también para nosotros. Vemos aquí algo muy interesante, si vemos las fases de la luna, no importa si creen mucho en esto, miren aquí tuvimos luna nueva y tuvimos una caída. No soy alguien que practique la astrología ni nada, pero estadísticamente y probabilísticamente se cumple que las fases de la luna afectan a Bitcoin con 70-80% de probabilidades. Cae con luna nueva y sube con luna llena. Si no, vean que hay un montón de proyectos como Moonbeam, SafeMoon, Moonriver, todos con la palabra Moon, que es luna. Es una locura, pero sí, es algo que ya muchos saben. Vamos a ver aquí también. Yo espero más enfriamiento también. Vemos aquí los funding rates. Indica los funding rates que estamos sobrecomprados. El de Binance 0.018, el de Bybit 0.124%. Estos funding rates nos están diciendo que estamos muy sobrecomprados. Entonces yo espero todavía más corrección, más enfriamiento y mi posición corta contra Bitcoin va muy bien. 300 dólares en ganancia en este momento, una posición corta. Y yo estoy esperando que Bitcoin se siga enfriando, no solamente para que mejore mi posición corta, no solamente para que yo gane más ahí. Quiero que caiga también Bitcoin. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque me va a permitir más entradas para mis posiciones largas de AirBait. Si recuerdan, en los últimos videos les comenté que cerré mi posición larga de AirBait con 20.000 dólares en ganancia. Y esto es muy interesante. Yo pienso poner posiciones largas. Vamos a ver. Ahora sí, muy importante. En caso de que llegáramos a romper esta línea azul hacia abajo, este soporte azul, sería una excelente oportunidad de posición corta. Y si rompimos la línea azul y el soporte blanco, que es el soporte diario, podríamos caer hasta el nivel de 20.000. Para mí, la señal clara... Ah, perdón, hubo un detalle. Me equivoqué al inicio de este video. El nivel que debemos romper para que termine el rally adivio es este nivel de 30.000. Estas dos líneas que tenemos aquí, el soporte semanal y mensual. Estamos viendo Bitcoin en velas diarias. AEW es el soporte semanal y el M20M es el soporte mensual. Esos dos niveles. Pero todavía podríamos caer de 16% hasta el nivel de 30. Entonces, en la imagen verdaderamente grande, si llegáramos a romper ese nivel de soporte alrededor de los 30, ¿qué pasaría? Vamos a ver en el pasado, ¿qué ha pasado? 30.000 fue un soporte muy crucial aquí. Tuvimos muchísimo soporte y resistencia aquí en el nivel de 30. Y también aquí fue nuestro fondo de nuestro mercado alcista previo. Y también fue una resistencia masiva cuando veníamos del mercado bajista desde 2020. Entonces, 30.000 es un nivel muy importante. Si lo llegáramos a romper hacia abajo, ¿hacia dónde nos dirigiríamos? Muy importante. Es muy claro, en mi opinión. Creo que en la imagen verdaderamente grande, ya puse la logarítmica. Estamos viendo velas semanales. Llegaríamos hasta el nivel de 21.000. Lo comenté desde el video de ayer que vimos aquí. Que vemos aquí un espacio en los futuros CME. Cerramos el espacio en los futuros CME que teníamos arriba, el superior alrededor de 35.000, 36.000. Eso fue muy claro. Cerramos este espacio en los futuros CME. Y todavía tenemos un espacio en los futuros CME alrededor de 21.000, que sigue abierto. Entonces, muy importante. Creo que existen altísimas probabilidades de que tarde o temprano vamos a cerrar ese nivel de los 21.000. Este año o quizás a inicios del siguiente año. Poco antes o poco después del halving, que va a ser en abril de 2024. El rally de alivio todavía no termina, en mi opinión. Y, muy importante, rally de alivio también en altcoins. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí la gráfica de Ethereum contra Bitcoin. Hicimos un triple fondo y está rebotando el precio de Ethereum contra Bitcoin. Esta es una señal clara de que las altcoins van a seguir subiendo. Y yo espero un rally de altcoins, una altcoin season, como dirían en inglés. Muy importante. ¿Qué tanto podríamos caer? Vamos a ver aquí. Vemos aquí un punto rojo. Vemos aquí el punto rojo en el Markets IFRB, que usualmente nos indica caída. Estamos muy sobrecomprados en el RSI. Vemos aquí una cruz de la muerte. Acaba de cruzar la línea verde, la roja, de arriba hacia abajo. Eso se llama cruz de la muerte. Y usualmente indica que va a caer Bitcoin y se va a llevar a todo el criptomercado con él. Está muy bien. Creo que es muy sano, en mi opinión. Se tiene que enfriar un poco para seguir subiendo. Si lo desean, puede entrar también en una posición corta. Justo ahora creo que es una muy buena oportunidad para una posición corta. Pero tengan mucho cuidado. Hagan su propia investigación. Tomen algo de ganancias. Yo tomaría ganancias en la línea azul. Y luego en el soporte diario, dejaré el trade abierto hasta los 30 mil. En caso de que se vaya hasta los 30 mil. Es muy importante el stop loss en este caso. ¿Por qué? Porque estamos en un rally de alivio. Y la tendencia a la baja podría invertirse muy rápido para seguir subiendo. Si quieren mil dólares de bonificación, está justo abajo la liga de afiliación de Bybit. Se depositan 100 dólares y les van a regalar mil dólares en una posición larga o corta. Muchas gracias por ver esto. Los besos. Cuídense mucho. Adiós. Bye bye.